Ok, en el fill del día vamos a tener dos variantes, así que vamos con el primero. Bueno, vamos a ver las tres partes. Primera parte. Segunda parte. Son parecidas, pero no suenan igual. Tercera parte. Todo junto. Está muy fácil, ¿verdad? Bueno, ahora ya que venimos viendo distintos groups con semicorcheas en el bombo, semicorcheas en el snare, vamos a empezar a implementar las semicorcheas en el fill para que tenga otro sabor. Lo que siempre tenemos que practicar es algo que se le llama un rulo cerrado. Ahí estoy tocando cuatro semicorcheas. Entonces, antes de hacer esto, antes de hacer el ta-ta-ta, voy a hacer el rulo cerrado. Ya suena diferente. El anterior. Con rulo cerrado. Entonces tú ya lo puedes empezar a combinar como quieras, pero siempre ten en cuenta el rulo cerrado. Puedes practicar esto. Cinco golpes. Y ahora al revés. Y ahora al revés. Este rulo cerrado te va a ayudar a empezar a improvisar los fills que suenen un poco más musical. Espero que estos fills te sean de mucha utilidad y se los puedas empezar a aplicar a todos los groups aprendidos en clase. Gracias por mirar 44 Drums, donde encuentras a alguno de los mejores instructores de habla hispana. Subimos contenido de redes a diario, así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Si quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel, visita 44drums.com para que conozcas más acerca de nuestra academia de batería, el contenido y los grandes instructores que tenemos a tu disposición. Te saluda Gus. Happy Drumming.